Durante estos nueve días de bendición en manos de la misericordia de Dios vamos a conseguir prodigios, milagros, sanaciones, curaciones, hermanos. Es que la misericordia de Dios es grande. Él sintió compasión por los paralíticos, por los que estaban en necesidad, por los oprimidos, por los que tenían hambre y obró esos milagros. ¿Cómo no va a obrar prodigios, milagros en ti y en tu familia? Mire que cuando Jesús se presentó a su Faustina trayendo este gran regalo de oraciones para conseguir todo lo que necesitemos, hace estas promesas. Dice que son promesas extraordinarias. Mi deseo es dar muchísimo, pero muchísimo, a todas las almas que me suplican mi misericordia. Jesús le dice a su Faustina, a ellas les doy más gracias. Cuanto más confíen, cuanto más recibirán. Os ofrezco mi recipiente, que es mi corazón, para que allí encuentren toda clase de bendiciones. Porque los que confían en mi misericordia encontrarán la felicidad. Yo tendré cuidado de ellos. Cuanto más confían, más recibirán, porque les entregaré todos los tesoros que hay en mi corazón. Esas son las promesas y muchas más. Solamente hago alusión a estas pocas, para que nos motivemos a hacer esta novena las veces que sean necesarias. Cada vez que tengamos alguna situación difícil, vayamos a la misericordia de Jesús como el ciego Bartimeo. Él le llamó la atención a Jesús diciéndole, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Por eso hoy también, al iniciar estos nueve días de bendición en la misericordia de Dios, dígamosle todos los días, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se detiene a traer tu milagro. Hagamos una oración especial y digamos, Señor, te pido que abras tu corazón para quedar inmerso en tu gran misericordia. Que seas tú abriendo ese mar infinito de tu amor, para que me cubras de toda clase de bendiciones. Sé, bendito Jesús, que tu misericordia no tiene límites, es infinita. Y podemos conseguir todo lo que nuestro corazón anhela. Tan grande es tu misericordia, Señor, que tú tienes compasión de mí y sacas de mi vida todo aquello que no me deja realizar, ser plena o pleno, tener paz y felicidad. Habla con Jesús, visualiza ese corazón que emana de él esos rayos de luz, esa sangre y esa agua sanadora que hoy quiere bañarte, liberarte y transformar tu vida para traer toda clase de bendiciones. Oración para todos los días Ahora, mi querido hermano o hermana que pertenece a esta familia Fundación Casa de Oración María Inmaculada a través de este canal YouTube te invito para que levante tus manos y pida a Jesús Misericordioso que limpie, arranque todo lo que te impide recibir la lluvia de bendiciones. Y con los brazos extendidos y las manos abiertas, dile a Jesús, Dios mírame aquí donde me encuentro y trae sobre mí toda clase de bendiciones. Espera estas bendiciones, hermano o hermana pídele con todo tu corazón y conseguirá todas las gracias que estás esperando para ti y para tu familia. Primer día Primer día Dios quiere que oremos por toda la humanidad Bendito Señor, queremos entregarte en este momento al mundo entero Te entregamos nuestra nación pero también quiero entregarte mi familia mis seres queridos y todos aquellos que de una u otra manera no me quieren pero ellos también necesitan de tu misericordia Coloca la petición que anhele para ellos Primera de Timoteo 2.1 Ante todo Recomiendo que se hagan peticiones oraciones súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad Segundo día Jesús Tú pides que oremos por los sacerdotes por el Papa por todos los que llevan tu palabra Por eso hoy los entrego a tu misericordia para que tú los llenes de tu amor y los liberes de cualquier trampa del enemigo Coloca una petición especial que tú desees para ti o tus seres queridos Salmo 86 del 3 al 6 Señor ten compasión de mí que a ti clamo a todas horas Señor alegra el ánimo de este siervo tuyo pues a ti dirijo mi oración porque tú Señor eres bueno y perdonas eres todo misericordia con los que te invocan Señor escucha mi oración atiende mi plegaria tercer día el Señor Jesús pide que oremos por todas las familias del mundo bendito Jesús queremos entregarte todas las familias que están en crisis aquellos que se han separado te entrego los hijos que están en este momento confundidos para que tú restaures muchos hogares y que llegue el perdón la armonía especialmente hermano hermana entregue a tus seres queridos que se encuentren en este momento en crisis familiar Salmo 136 del 3 al 4 ten gracias al Señor de señores porque su misericordia es eterna al único que hace grandes maravillas porque su misericordia es eterna cuarto día el Señor Jesús le dice a su Faustina que oremos por todas aquellas personas que se han alejado de la gracia de Dios presentemos hermano hermana cualquier familiar que tengas en algún vicio o esclavizados algún pecado que estén alejados completamente de los sacramentos para que se acerquen a la misericordia de Dios Santiago 5 9 hermanos no se quejen unos de otros para que no sean juzgados pues el juez está ya a la puerta Lucas 18 38 y él gritó Jesús hijo de David ten compasión de mí quinto día aquí el Señor quiere tener misericordia con todos aquellos que no desean cumplir la voluntad de Dios bendito Jesús ayúdanos a que nosotros hagamos tu santa voluntad que no hagamos la voluntad de otros ni la voluntad del enemigo ni siquiera nuestra propia voluntad sino que aprendamos a rendir nuestro corazón a ti cada día para que como dijo San Pablo no vivo yo sino es Cristo quien vive en mí que esta palabra la podamos repetir todos los días para así recibir toda clase de bendiciones Romanos 10 del 1 al 3 hermanos el deseo de mi corazón de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos sexto día el Señor Jesús nos pide orar por aquellas personas que son piadosas que hacen muchas obras de caridad que son muy buenas que quieren el bien de los demás que sienten compasión por el más necesitado pidámosle al Señor que nos dé a nosotros también esa gracia de buscar la santidad cada día primera de tesalonicenses del 13 al 14 hermanos no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos para que ustedes no se entristezcan como los otros los que no tienen esperanza así como creemos que Jesús murió y resucitó así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él séptimo día el Señor Jesús pide también que oremos por los que tienen ese corazón abierto a la alabanza a la adoración que desde que amanece hasta que anochece siempre está brindando al Señor un cántico nuevo un cántico es decir alabarle por todo lo que realice en su trabajo donde quiera que vaya que nosotros también tengamos esos corazones de adoradores como dijo el Señor Jesús llegarán días en que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad Señor sabemos que en el cielo los que están más cerca a ti son los ángeles adoradores regálanos ese corazón de adoradores para estar cerca a ti y así permanecer protegidos de toda clase de bendiciones para que el enemigo no nos haga ningún daño salmo 29 1 y 6 alaben al Señor seres celestiales alaben el poder y la gloria del Señor hace temblar los montes Líbano y Sirión los hace saltar como toros y becerros octavo día el Señor siempre tiene misericordia con las almas que ya han partido de esta tierra y pide que nosotros oremos por ellas para que así asciendan rápidamente a la presencia de Dios entreguemos todos los seres queridos que han muerto para que con nuestra intercesión ellos puedan ser liberados del purgatorio como lo dice la Virgen María que pidamos por las benditas almas del purgatorio y ella también intercede momento a momento para que así puedan descansar y estar día a día en la presencia de Dios cara a cara Primera de Tesalonicenses del 13 al 14 Hermanos no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos para que ustedes no se entristezcan como los otros los que no tienen esperanza así como creemos que Jesús murió y resucitó así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él noveno día orar por las almas tibias hermanos muchas veces por las ocupaciones de este mundo por cualquier situación difícil se corre el riesgo de no llevar una vida entregada a Dios como tener una buena relación con Dios lo dejamos en segundo plano pero hoy vamos a orar por todas aquellas personas empezando por nosotros bendito Jesús te pido perdón porque muchas veces no te doy el primer lugar en mi vida también quiero pedir por todos aquellos que te conocen pero que se han dejado distraer por las cosas que se les presenta por atracciones del mundo o las preocupaciones las dificultades entregue hermano o hermana a las personas que considere que se han alejado de las cosas de Dios y no le dan el primer lugar Apocalipsis 3 del 15 al 16 yo sé todo lo que haces sé que no eres ni frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero como eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Mateo 14 14 al bajar Jesús de la barca dio la multitud sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban a los enfermos por las santas preciosas llagas de Jesús por su llagas y más sanados por su sangre liberados por las santas preciosas llagas de Jesús no más no más no más tristezas no más enfermedad no más no más dolencias no más enfermedad por su llagas y más sanados por su sangre liberados por las santas preciosas llagas de Jesús mi querida familia de fundación Casa de Oración María Inmaculada que diariamente nos encontramos unidos por medio de los videos que subimos ya sea de música de distintas clases de oraciones o puede ser también enseñanzas pero lo importante es que formamos una familia para estar unidos en oración hoy quiero invitarte hermano hermana que está haciendo esta oración para que coloque ahí en el comentario una frasecita que siempre recomiendo vamos a decir hoy Jesús ten compasión de mí sé que tú vas a orar ese milagro que necesito mi querido hermano con este comentario tú nos estimulas a seguir subiendo más videos para entender que realmente el mundo entero está unido a esta familia para ayudarnos y apoyarnos y ver en todos nosotros toda clase de bendiciones que es lo que Dios quiere que disfrutemos ahora si tiene alguna petición especial aquí oramos todos los días pueden enviarnosla a este número de whatsapp 308-4189-84 o al correo electrónico fucomin arroba gmail.com les habló Consuelo desde Bogotá Colombia si desean alguno de nuestros libros algún pedido pueden llamar a nuestra librería fundación casa oración maria inmaculada al 239-9577 que el Señor los bendiga y cuente siempre con nuestras oraciones chau